hola hola mis amashitas, me llamo Karen y espero llamarme aquí hace mucho mucho mas tiempo vamos a hacer un nuevo video hoy y espero que es justo y ya Hola niñas en el video de hoy les traigo una sorpresita y bueno es que me hice este maquillaje pero no voy a ser yo la que les va a narrar todas las cosas que me aplique sino va a ser mi novio y bueno espero que les guste muchísimo muchísimo este video espero que se diviertan bastante también él este conoce cero de maquillaje no sabe nada no sabe para que utilizo ciertas cosas o para que me pongo esto o para que me pongo lo otro entonces espero que les guste muchísimo este video y más que todo se divierta viéndolo así que pónganse cómodas y vamos a ver como nos fue primero comencemos con este spray para mojarse un poquito la cara creo y este shine killer que no se para que es pero tienes que ponerte un dedo y ponerte por toda la cara haciendo unas muecas medias raras pero no así mismo es mandas un besito a tus televidentes y ahora te pones esa base número 24 por toda la cara igual que el así como el shine killer te pones y te mueves por toda 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 tu cara así como el anterior maquillaje así como el anterior maquillaje así por los ojos nariz cachetes unas mil pasadas de ahí nos ponemos este no no sé que será eso pero te pones unos como triángulos abajo de los ojos y unas pestañas y así igual con el dedito te mueves por todos los cachetes ahí te pones esta sombrita de mac que es para no sé darte más color parece como que está cambiando de color entonces te pones así igual por toda la cara de ahí coges este con una pinza pequeñita y te pones en las cejas parece si te pones en las cejas para para que le den volumen y no sean tan chiquitas como son y de ahí más maquillaje abajo y arriba de las cejas eso no sé para qué será pero parece medio raro pero te pones así mismo como estás viendo de ahí te pones igual haces lo mismo con tu otra ceja que de ahí media creo que te resalta la ceja no sé y de ahí haces unas huecas más feitas te pones esta otra base en los cachetes y en el contorno de tu cara para y ahora te estás poniendo en todo lado así que no sé para qué es luego esta de NYX te pones este creo que se llama rubor te pones este en los cachetes para que piensen que estás acholada o algo así o sea un rosado un tomatito y este creo que es para brillos este también creo que es rubor no sé pero te pones así y ahora a tocar los ojos en los ojos te pones esa el color medio medio tomate primero y de ahí uno medio blanco para que como contraste el ojo y de ahí te pones una sombra más negra para que para que le dé perfil a tu ojo y no sé por qué te maquillan tanto las mujeres dios mío bueno ahí toca abajo del ojo te pones un blanco medio un blanco con un igual con esos pinceles más pequeños para que no se te entre en el ojo me imagino entonces ahí con cuidado te pones a picar el ojo te haces nomás ahí una que dos leñas de ahí algo de ahí el para las pestañas te pones esa cosita de NYX y para que tus pestañas resalten igual sean más grandes y ahora un pintalabios de Nandelu parecía muy rápido pasa y bueno eso es por hoy espero que les haya gustado muchísimo no se olviden de suscribirse a mi canal aquí abajito les dejo un link y no me olviden de comentar en el video y de seguirme en todas mis redes sociales yo tengo youtube facebook y instagram snapchat y espero que les haya gustado muchísimo y muchísimo más y ya nada más yo ya creo que me estoy pidiendo media hora y más media hora del maquillaje se completa mi video ahora si ya no se que más decirme porque se esta demorando mucho en su despedirse besitos besitos chao chao